Nuevo empate de las Diablas Este domingo las chicas de Independiente volvieron a jugar y visitaron al SAT por la doceava fecha del torneo de fútbol femenino Fue 1-1 con gol de Mercedes Pereira de penal Luego del empate ante Boca del jueves por la tarde en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini, el equipo de Pablo Golino enfrentó como visitante en el Camping 12 de agosto al SAT, Social Atlético Televisión y volvió a igualar 1-1 Los goles llegaron en el segundo tiempo A los 19 minutos Zoraida Leizamón adelantó al local con un potente remate de larga distancia que se metió abajo de Chirivelo Al rojo le costaba agarrar la pelota pero dos minutos más tarde, una falta en el área sobre la goleadora Mercedes Pereira significó el empate que anotó la Bebo para llegar a nueve gritos en el campeonato Independiente formó con Florencia Chirivelo, Martina Bornia Fátima Martínez, Diana Brites Helen Leroyer, Fermina Franco Gabriela Herrera, Magali Molina Naila Gallo, Mercedes Pereira y Valentina Barroso Fueron suplentes Ruiz Díaz, Almada, Estefanía Gauto Rosario Romero, Fernández y Oriana Buscaglia informó Amparo López para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón ¡Gol! Gol de la Bebo de penal y así puso el empate entre Zata e Independiente que poco le duró la alegría a Social Atletico Televisión había convertido una linda jugada de Zoraida Levisamón y enseguida llegó este penal la pelota parada decíamos, vale igual, hay que intentarlo la pelota parada que genera el penal y después el gol de la Bebo Pereira y no haberlo y no haberlo